Yo llego para mi casa, una mujer, un baraco, una tana, porque pueden pensar que esto loco, 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 anoche te vi y había otro que te chequeaba, montaste tu moto, te brindó chicles a mi galleta, pero vino con esta y te mataste con el mono del jean en lo verón y la chaqueta, la 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 la, la 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 la, la 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 la, por eso tu eres garita, besteja, jaleja, verganja, oreja, guarita, baracunata, tu seras mil, baracunata, 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 y con el mono de la moto era una bebé que tenía y le ponía serenata. Naraka, baracunata, 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 no llego para mi casa, una mujer, baracunata, Porque puedes pensar que es loca, loca, loca la anoche te vi y había otro que te chequeaba Montaste su moto, serviendo chicles a mi galleta Pero yo sigo con esta y te mataste con el mono del jean, el boberol y la saqueta La 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 Por eso, tu eres, gaucha, pesteja, abeja, bellata, mueja, garita, garota, morronga, paisea, rasovia, balacunata Y con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata Si señor